Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este es un nuevo espacio de locura, amor y desenfreno, se relaja y vamos a continuar en esto que lo dejamos la vez anterior, así que vamos allá y vamos a ver qué tal los dos, simple y sencillamente vamos a ir directo, ¿no? Ok, ustedes van a definir el menú, ok, van a definir el menú, usted va... Ok, es imposible de derrotar, ok, es imposible de derrotar, muy bien, perfecto. ¿Por qué no quieres que te derrotar? Una cosa así, rara. No sé... Jamais. Nunca sé, como bien dicho, nunca sé cómo actuar. Nunca sé cómo actuar. Mon père veut payer mon petit déjeuner. Payer. Ok, pagar mi... Petit déjeuner. Ok, mi padre quiere pagar mi desayuno. Yuno. Vous allez definir el menú. Vous allez definir el menú. Ok. Je ne suis pas riche, pero tengo mucho que ofrecer, algo así. Mucho ofrecer. Beaucoup. Ok. No soy rico, pero tengo mucho que ofrecer. Él puede escuchar siete personas al mismo tiempo, básicamente, ok. Puede escuchar... Muy bien. Voy a regalarle un déjeuner. Je vó, vó a frío un déjeuner. Bueno, es el único déjeuner. Achetez mieux, jetez moins, achetez, mieux, jetez, moins, jetez, moins, jetez, ok. Comprar mejor, tirar menos, algo así, ¿no? Él puede escuchar siete personas al mismo tiempo. Él puede escuchar siete personas al mismo tiempo. ¿Sep? Muy bien. Tirar el grano con la paja. Ya, jerez le bébé a ver... Real... 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 Supongo que es esto. Mon père veut payer mon petit déjeuner. Mon père peut payer mon petit déjeuner. Mon... Mon... T'as tu mamá. Il doit agir. Ok. Devo, deve... Agir. Agir, ok. Deve actuar, o él debe actuar. Tiene que actuar, debe actuar. Ok. Puedo regalarle un vaso? Ok. Ok. Puis, je... Te ofri... Te ofri... Ok. Un verre... Ok. Un verre. Je suis impossible a battre. Je suis... Impossible. Je... Suis... Impossible... A... Battre. Ser a battre no es a battre. Battre. Impossible. Ok. Tiene que actuar, ok. Il... Doit... Agir. Ser a giro, ser a giro. Je suis impossible a battre. Je... Suis... Impossible... Impossible... Mais... Il aime écouter la radio. Il... Aime... Écouter... La... Radio. Il aime écouter la radio. Aime... Écouter... Il doit agir. Ok. Vous allez définir le menu. Ok. Usted... Ok. Va a... Définir... El... Menu. Il doit agir. Ok. Deve... Agir. Je suis impossible a battre. Je suis... Il aime écouter la radio. No va a decir nada. Ando... Muy concentrado. Así que... Hay una pequeña disculpa. Y... Vamos a otras de aquí. Ni modo. Ok. Il a été capable de marcher. Fue... Capable. Capaz... Marcher. De caminar. Ok. Fue... Capaz... De... Caminar. Vous avez lu ce livre combien de fois avez... Tiene... Ok. Livre. Este libro... Combien... Quantas veces tiene este libro... Avez... Lue... Avez... Ce matin... Il a lu le journal. Ce matin... Il a lu le journal. Ok. Les jours... Il a lu... De tener... Qu'en se que es tener... Et demás. J'ai mangé plusieurs fois. Ok. Comis... Tener... Manger... Ok. Comis... Ou he comido... Plusieurs. Varias veces. Ok. 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 Nous avons bu du jus d'orange. Hemos... Bu. Tomado... Ok. Hemos tomado... Jugo de naranja. Hemos tomado... Jugo de naranja. Hier j'ai bu du vin. Hier j'ai bu du vin. Du vin. Hier. Il a aimé sa soeur. Il a aimé sa soeur. Aimé. A querido... Ok. Soeur. Su hermana. O a su hermana. Soeur. Ok. A querido... A su hermana. Ok. Quiso a su hermana. Tu as déjà mangé. Déjà. Ya. A. Comiste. Ya comiste, básicamente. Ya has comido. Ok. Nos gustos estutiles. Nos... Un... Un... Sertiles. Celle que j'ai mangé. Celle que l'ai mangé. Ok. Ok. Muy bien. Celle. Las... Que... Que... Eh. Las comi. Celle. Eh. Me las comi. Algo así. Ok. Las que comi. Ok. Tes fils ont été chez moi. Fils. Tus hijos estuvieron en mi casa. Ok. Tus hijos estuvieron en mi casa. Où avez-vous mangé hier? Ok. Où avez-vous mangé hier? Tu maman. Donde comieron ayer? Tu as bu une bière jeudi. Tu as bu un bière jeudi. Tomaste. One. Oh. Has tomado. Ok. Una cerveza el jueves. Tus hijos estuvieron en mi casa. Tus hijos. Je... Mon. Ok. Oh oui. Vous avez... Ok. 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 Non. Avons. Aimer. Que... C'est hôtel. Ok. Et las que comi. Ce que... Jean... Mange. Mangeais. En serio? Elle a été très belle. Elle a été très belle. Ok. Était très belle. Il a été malade. Il a été malade. Ok. Elle a été très belle. Elle a été très belle. Il est venu avec nous. Venu. Vino con nosotros. Ok. Vino con nosotros. Je suis allée au parc hier. Ok. Fui al parc. Il est venu avec nous. Il est venu avec nous. Il... Les filles se sont intéressées aux animaux. Ok. Las chicas se intéressaron por... Por los animales. Ok. Las chicas se... Interessaron por los animales. Que s'est-il passé ici? Que... Est... 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 C'est-esta... Que a pasado aquí? Ok. Que a... Pasado... Aquí? Oh, que pasó? Basicamente. Le mari et sa femme se sont téléphonés. El marido y su esposa se llamaron, se telefonearon, ok. El marido y su esposa se telefonearon. ¿Qué s'est-il passé ici? ¿Qué s'est-il passé ici? Idea. Tu es née hier. Et. Naciste ayer, ok. Naciste ayer. ¿Cuándo son nées? ¿Cuándo son nacieron? Ok. ¿Cuándo nacieron ellas? Ok. ¿Fue a su casa? Ok. ¿Ele a los chevaux? Ok. ¿Ele s'en es souvenu? ¿Ele s'en es souvenu? ¿Sóvenu? ¿Ele es convenu? No, mamá. ¿Le mari y su esposa se son telefonas? ¿Le mari y su esposa se son telefonas? ¿Femme? ¿Femme? Ah. Ok. ¿Cuándo? A ver, a ver, a ver. ¿Son él, né? Ok. ¿Son él, né? Ok. ¿Naciste ayer? ¿Tú es, né? ¿Ya? Je suis allé au partier. ¿Je suis... ¿Alé? Je suis allé au parc hier. ¿Alé au parc hier? ¿Septembre est passé? ¿Septembre est passé? Ok. ¿Cuándo? Je suis allé au parc hier. ¿Qué soy... ¿Alé? ¿Jes... ¿Suis... ¿Alé? 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 Yo fui al parque ayer. Ok, cuando nacieron, ok. ¿Cuándo son el... ¿Nerd? Je suis allé au parque ayer. Je suis allé au parque ayer. Septembre est passé. Septembre est passé. Ok. No quiero saber nada ni decir nada, la verdad. Il est arrivé après que je suis parti. Llegó después que me fui, ok. Llegó después de que me fui. Il est resté chez moi durant trois semaines. Resté. Se quedó en mi casa durante tres semanas, ok. Se quedó en mi casa durante tres semanas. Comment est-ce arrivé ? Comment est-ce arrivé ? Je suis devenu une adolescente. Devenu. Ok. Me volvi una adolescente, ok. Me volvi una... Adolescente, adolescente. Il est mort en France. Il est mort en France. Mort. Praticamente, ok. Il murió en France. Je suis devenu une femme. Je suis devenu une femme. La prisonnière est montée dans la voiture. La prisonnière est montée dans la voiture. Montée. Se subió... Al coche, ok. La prisonnière se subió... Je suis tombé dans l'eau. Tombé, ok. Caillé en l'eau, ok. Ok, se fue. Elle est partie. Nous sommes arrivés. Ok, arrivés. Basicamente, llegamos. Il est venu après que vous êtes parti. Il est venu, ok. Vino... Après, après. Ok, después que... Me fui. Et... Que se fue, ok. Il est resté à l'hôtel. Il est resté à l'hôtel. Ok. Qui est mort? Qui est mort? Ok, llegamos. Nous sommes arrivés. Ok, la perra... La chienne... La chienne... Et... Monté... Monté... La vôture... Ok. Et... Nous sommes arrivés. Voy... Voy... Touré. Dans la vôture. Ok. Je suis bon. Je suis... Bon... Depuis que... Après... Non. Après... Que... Tout est parti. Tout est... Parti. Ok. Il est... Mort... Un franc. Non, il est mort normal. Qui est mort? Je suis... Devenu une femme. Je suis... De... 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 Non... Une femme. Devenu... De... 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 Noe. Il est parti. Il est... Parti. Parti. Je suis devenue une adolescente. Que... Me... Volvi... En... Une... Adolescente. La chance... Et... Montré... Ou monté... Monté... Ré... Dans... La... Voy... Tour. Il est mort en France. Je suis devenu une femme. Je suis... De... De... Nu. Je suis devenu une femme. Une femme. Il est parti. Il est... Parti. Je suis devenu une adolescente. Me... Volvi... Una... Adolescente. Ah. Bastante complicado. Bastante, bastante complicado. No sé qué... Por qué está tan complicado el pasado. Pourquoi m'avez vous appelé? Porque... Me llamaron. Ok. Nous avons essayé d'y aller. Essayé. Intentamos... Aller. Ir, básicamente. Essayé. Intentamos ir. Intentamos ir. Ok. Ir allá. Pourquoi m'avez vous appelé? Pourquoi m'avez vous appelé? Oh, qu'est-ce que c'est. Elles ont mis leurs pantalons. Mis. Elles se pusieron... Leurs. Sus pantalones, ok. Se pusieron sus pantalones. Nous avons parlé avec lui hier soir. Hablamos ou hemos hablado con... Hier. Soir. Lui. Anoche, con él. Anoche. Ok. Hablamos con él anoche. Ok. Hablamos con él anoche. Ok. Intentaste... Tu as... Ok. Je t'ai donné un livre. Donné. Je t'ai dit un livre, ok. Je t'ai dit un livre. Je t'ai dit un livre. Je me suis décidée. 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 Ok. Me décidée. Elles m'ont parlé. Elles m'ont parlé. Elle a laissé la voiture dans cette rue-là. Elle dejou le carro en cette rue. En cette calle, ok. Ella dejou le coche ou le carro en cette calle. Les jupes qu'elle m'a données sont jaunes. Les faldas qu'elle m'a données sont jaunes. Ok. Les faldas qu'elle m'a données sont jaunes. Ok. Elle a donné du lait à un chat. Elle a donné du lait à un chat. À un gâteau. Je l'ai laissé sur la table. Je l'ai laissé sur la table. Ok. Donde. Ou. Le poussière. Avec. Un peu. Avec. Niveau. Non. L'avez. Vaut. L'avez. Vaut. Mi. Ok. Le jour. Ok. Son. Jeune. Sinon. Non. Haune. Quel moment songe. Je me suis décidé. Je me suis décidé. Nous avons parlé hier soir. Nous avons parlé. Nous avons parlé hier soir. Hier. Soir. Je me suis décidé. Je me suis décidé. Nous avons parlé hier soir. Nous avons parlé hier soir. Ok. Je me suis décidé. Le. Le. Havé. Vumis. Ni idea. Las personas que me han dado son a Marías. ¿Le puso a Marías en serio? Nos habíamos hablado hier soir. No, habíamos hablado hier soir. Ok, ok. Las personas que me han dado son a Marías. Las personas que me han dado son a Marías. Las personas que me han dado son a Marías. ¡Ah, Doné! Ok. Le... Shuf... ¡Ay, Dios santo! Ahora sí, Dios, después de quién sabe cuánto. Y pues con eso lo dejaríamos. No tengo nada más que hacer. La verdad, nada más que decir. Sino que estuvo complicado. Veinticinco minutos. Vaya, me aventé más o menos. Cinco minutos en promedio cada uno. Pero bueno, vamos a dejarlo hasta aquí. Realmente espero que les haya gustado. Y ya saben, si les gustó. Si aprenden algo nuevo. Pues me gustaría que me regalaran un buen like. Se suscribieran. Lo compartirán. Y por supuesto, como no. Me dejan en los comentarios cualquier duda. Seguridad, aclaración. Lo que sean. Y bueno, eso es todo mi parte. Y nos vemos en el próximo video. Adiós.